Muy buenos días o buenas tardes a todos mis estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy desde mi casa. ¿Y por qué estoy desde mi casa? Porque yo quiero mostrarles a ustedes unas plantas que mi papá tiene y nosotros estuvimos hablando sobre las plantas en este capítulo, ¿verdad? Pues yo les quiero mostrar a ustedes unas plantitas para que vean las diferencias, las etapas de crecimiento y también para que vean que hay algunas plantas que son para usarlas para condimentar y también hay unas plantas que son solamente para adornar, que se vean bonitas y también hay plantas que son para usos medicinales. Si no lo sabían, ya lo saben. Así que nada, les voy a mostrar. La planta que ven aquí es una sábila. Esta planta no es como cualquier otra planta. Si ustedes observan, no tiene un tallo. Y estas son las hojas. Y estas hojas no se parecen a las hojas que podemos ver en otras plantas. Estas hojas son más gruesas porque estas hojas contienen adentro como un gel, como algo gelatinoso que es de color transparente y se torna amarillo. Y esta planta se usa para uso medicinal. Esta planta, si usted corta un pedazo de esta hoja y quita todo lo que tiene adentro, lo puede convertir en una mascarilla para la cara, mezclándolo con otros ingredientes, para humectar, para dar fuerza, también el crecimiento del pelo y para otras cosas. Y uso medicinales también. Ah, y si ustedes no se han dado cuenta. También esta planta, este, si usted se quema mucho del sol, utilicen esta planta para poder crear una crema que es bien fría y le ayuda para que no nos alta tanto cuando estamos bien quemaditos, cuando vamos a la playa y todas esas cosas. Mira, aquí yo te voy a mostrar una plantita de ellas, bien bebecita. Mira ahora cómo empieza a crecer. Pero luego empieza, empieza a crecer, subir, 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 subir y mira cómo se ve de bonita. Voy a mostrar cómo se ve una planta de sábila, bien bebecita. Mira ahí si la pueden apreciar. Y también, si nos vamos un poquito más para el lado, podemos apreciar, mira. Esta planta, tiene las raíces expuestas. Esta planta, podemos ver las raíces expuestas. Y estas plantas, pues, van creciendo hasta que crecen bien largas estas hojas. Y otro ejemplo de ellas es esta. ¡Pum! Mira para allá cómo está eso. Está lleno de plantas de sábila. Y eso sigue teniendo más hijitos, más hijitos, más hijitos, más hijitos. Y entonces, aquí al lado, vamos a poder ver. Aquí tenemos un árbol. Y esto es un árbol de papaya. Ya este árbol dio sus florecitas. Y cuando dio sus florecitas, entonces, empezó a crecer el fruto que ven ahí. Esas son las papayas. Esas son las que nosotros estábamos hablando en las raíces de ciencia. Así que mira qué bonitas las papayas. Eso es una fruta. Todo lo que tenga semilla adentro es una fruta. Y con ellas se pueden hacer dulces. Se pueden comer así solitas. O se pueden hacer batidas. Muy buenas. A algunas personas no les gusta porque tiene un olor extraño. Pero sabe buena. Aquí podemos ver una planta de recao. ¿Qué es recao? Son unas hojitas que se utilizan para cocinar. Estas hojitas dan un sabor delicioso a la comida. Miren cómo es la hoja. Esta hoja se arranca. La pican en muchos cantitos. Y luego se la echan en el arroz. Y si usted toca esta hoja. Ahora mismo yo la toqué. Y me huele la mano bien fuerte al olor del recao. Y esto que está aquí es el tallo. Como pueden apreciar es el tallo. Y aquí entonces. Esta herramienta que ustedes ven aquí. Que tienen como unos puntitos aquí en esta parte. Que parecen como florecitas. No sé si lo pueden apreciar. No creo. Eso. Se seca. Se pone negrecito. Y entonces tú sacas esos puntitos que están ahí. Y lo que hace es que los riegas. Porque esas son unas semillitas. Y aquí al lado podemos ver una hermosa pascua. Mira qué linda. Es una pascua. Bien linda. Mira para allá esos colores rojos. Qué bellos e intensos. Aquí tenemos una matita de lecho. Esta matita se utiliza para decoración. También esta planta no tiene así uso de medicina ni nada. Pero mira qué brutal esta parte de atrás. Esto de acá atrás. Esos puntitos se llaman esporas. Aquí podemos ver una planta de orégano. Ahí mira. Pueden ver el tallito. Y aquí estas hojitas que son bastante ásperas también. Y tienen un olor. El orégano también se utiliza para la cocina. Y si ustedes ven esos padrinos que están ahí. Eso fue un invento que mi papá hizo. Que llenó los padrinos. Y entonces tiene algo que adaptó en la parte de abajo. Donde va la tapita. Y lo que hace es que eso echa agua todo el tiempo que necesite la planta. Y así pues si se le olvida echarle agua. Pues no se tiene que preocupar. Porque ya esto pues le echa agua. Y aquí estamos en otra parte de mi casa. Tenemos otra planta de recao. Como pueden apreciar. Yo creo que aquí se ve más bonito. Esos que tuve ahí que parecen como florecitas. Esas son las semillas. Pero tú no las puedes sacar desde ahora. Esas semillas tienen que ponerse negras. Para que entonces las puedas sacar. Así que por el momento. Esta no se puede sacar. Esa que ven ahí. Pero entonces voy a moverme más para el lado. Para que ustedes vean. Cuáles son las que sí podemos sacar. Esta ya está negrecita. ¿Ve? Ya se están poniendo negras. Esta que está aquí. ¿Ve? Deja a ver si. Deja a ver si yo. ¿Ve? Y aquí. Ustedes pueden ver las semillitas de recao. Y esto ustedes lo ponen en la tierra. En la tierra. Y después van a ver cómo se llena todo este huerto. De recao, 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 recao. Así que eso sería todo por hoy mis estudiantes. Nada. Nos estaremos viendo entonces en la próxima clase. Que vamos a estar dando comienzos a otro nuevo capítulo. Adiós. Bye.